El occidente asturiano es bello y desconocido. Dibujado con sendas interminables en las que va a dar igual perderse. Donde antes de que el mar Cantábrico fuera así bautizado, ya batía con rabia las paredes de esta desgastada costa en la que hoy empieza mi viaje. Estos paisajes en los que las montañas mueren literalmente engullidas por el mar han inspirado muchas leyendas. Trasgos juguetones, sanas que atraparon para siempre con sus cánticos a incautos viajeros. Indianos que a su regreso de hacer las Américas, dejaron un bello legado en forma de casas y palacios, reconvertidos hoy en acogedores hoteles. Detrás de estas historias están los asturianos. Un pueblo paciente y que recoge lo mejor del Cantábrico. Que desde tiempos de los romanos lleva encaramándose a las laderas de las montañas para elaborar vino. Aquí la tradición culinaria pasa de generación en generación. Y las aldeas siguen oliendo a humo de roble, castaño y haya, con el que se curan sus embutidos. Asturias. Qué tranquilidad la de escoger cualquier camino. Si hay algo que vuelva loco a los asturianos, es el llamado pulpo del pedrero. Es decir, el que vive camuflado en las rocas. Si se quiere cazar este animal, nada mejor que dejarse aconsejar por expertos como Santiago y Lito. Dos hermanos acostumbrados a mirar al mar de una manera inusual. El pulpo es posiblemente de las criaturas de costa más listas que hay. Aparte de delfín, yo creo que es el cedralobo más listo. El pulpo yo creo que es listísimo. Listo. Fíjate, si es inteligente. Para engañar a una nécora, le pone el cebo y luego se la papa. Hombre, yo para ser del pueblo defiéndome bastante bien, ¿sabes? No, yo estuve del pueblo hoy y siempre. Yo soy de los que digo que nunca se sabe bastante. No, no, no. Sí, sí, estás continuamente aprendiendo. Siempre aprendes, siempre, siempre. Empecé a ir contigo y también aprendí. Y luego tienes que salir de ti porque tonto no eres. Y la gente con el tiempo se va enriqueciendo, ¿entiendes? Va adquiriendo unos dotes que antes no tenía o pensaba que no estaba preparado para ello. Me voy acercando a la orilla con Santiago y Lito. Y lo primero que me queda claro es que estos dos hermanos, sobre la mar, saben bastante. Mira, me llamo Manuel Ángel Vegas Rodríguez. Soy natural de Luarca. O sea, me crié en Gijón por circunstancias de la vida. Y cuando me jubilaron, pues volví otra vez para Luarca. Ya llevo en Luarca 27 años. Bueno, yo me llamo Santiago Vegas, hermano de Manuel Ángel Vegas. Nací en Villa Viciosa y vivo en Gijón. Que la vida, pues, así me trató. Bien. El pulpo de pedrero consiste en llevar un apero como el que veis aquí. En la bolsina va carnada, que suelen ser o cangrejos o sardina. Y se van metiendo en todas las grietas que hay, que creas tú, que son profundas, hacia abajo de la piedra. Y vas buscando 10, 12, 15 segundos. Vas contando tú mentalmente más o menos el tiempo. Pero eso no lo digas, que soy yo profesional. Para matarlos se tiran continuamente contra la piedra varias veces fuerte y se mata. Come muchísimo marisco el pulpo. El pulpo no tiene mucha ciencia. Hay alguna pequeña ciencia que no vamos a decir. La pesca del pulpo de pedrero se pesca en toda esta zona. Vamos buscando los pozos, las grietas. La técnica es bien sencilla. Hay que ir metiendo el palo con la carnada. Y según la vas poniendo 10, 12 segundos, ya ves salir algún rabo de algún pulpo. Y entonces con el gancho siempre das por la parte de atrás de donde metes la carnada. ¿Y esto se hace cuando la marea está baja? Sí, 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 pero ya baja más. Ay, una veleta tan pequeña como esta. Sí, por ejemplo. Ay, mira, si está un pulpo. Mira, mira, aquí hay que notas como te tira. Y de los rayos del pulpo como sale y sí, se te engancha y te tira. ¿Tú gusta el pulpo? Vale, ¿eh? Pero, ¿qué panita me estás dando el pulpo, por Dios? Sí, lo tienes por Dios. Pero pobre pulpo. El pulpo mueves. Y continuamente estás detrás de él. Hoy esta piedra no está. Mañana vas y en esa piedra hay un pulpo. Claro, claro, eso está claro. O vas dejando pulpos pequeños. ¿Qué ocurre con un pulpo cuando llegue pequeño lo pinches con el gancho? Y ese pulpo ya no lo coges más con el gancho ya. A ti si te pinchan por donde te pinchen, seguro que protestes. Pero tu diferencia este, eres un ser racional. Y el pulpo no creo yo que sea tanto como un ser humano. Cuidado, ¿eh? No lo sabemos. No tenemos puntos de vista parecidos, pero no iguales. Somos gente dada a la policía y somos gente dada a la juerga, al cachondeo. Siempre que... Pero cuando hay que estar, donde hay que estar, pues... Creo que sí. Hay que ponerse serios, el traje de trabajo y nada más. Yo pienso que... ¿Y así? La costa asturiana está dibujada por el Camino de Santiago. Por eso la empanada, una receta habitual en esta zona, es la compañera de viaje de los peregrinos. Soy Luisa, me dedico a la hostelería, en concreto a la cocina. Soy capaz de recordar lo que comió un cliente hace 20 años y no soy capaz de recordar que en mi casa me falta un enchufe. El asturiano yo creo que es una persona que ama mucho a su tierra, a la sidra, a sus costumbres, que en torno a la Asturias patria querida, por menos de nada. Luisa. Muchas gracias. Qué sitio más bonito. ¿Verdad? Qué lugar más especial. ¿Me vas a enseñar a hacer esa empanada de pulpo? Una empanada de pulpo que te va a gustar. Va a ser una empanada sencilla que llevaría huevo, aceite, vino blanco, harina, levadura en polvo, pimentón y sal. ¿Y cómo empezamos? No se debe cocer el pulpo fresco, se debe cocer congelado, porque en ese proceso de congelación y descongelación se nos rompen las fibras del pulpo y nos quedaría mucho más tierno. Lo espaldamos unas cuantas veces hasta que vemos que los tentáculos se van enroscando. Lo dejaríamos cociendo 25 minutos, mientras tanto hacer la masa de la empanada. La sal, vino blanco y le vamos añadiendo la levadura en polvo en la harina. La dejamos ahí un poco y nos ponemos con el refrito. Un poquito de pimentón para darle un poco de color al relleno. ¿Cuántos minutos tenemos que esperar hasta que lo metamos en el horno? Sobre 25 minutos. El camino me lleva a abandonar de momento el azul. Y adentrarme en el verde intenso. Las montañas se alzan desafiantes en esta zona de la comarca de Osco-Seo, donde las leyendas de la mitología asturiana siguen resonando con fuerza entre los valles. Seguro que el Nuberu, aquel hombre anciano que invocaba tormentas y aguaceros, tendrá algo que ver con los mullidos pastos de los que se alimenta la ternera asturiana. El campo es mi vida. Yo me defino como una persona que me gusta la naturaleza, que me gusta vivir en los espacios amplios, que no me gustan las grandes urbes. Y no sé, yo creo que no encajaría en otros sitios. Lo mejor de mi trabajo es que podemos vivir con bastante tranquilidad. No ganamos muchísimo, pero lo suficiente como para ir viviendo. ¿Esta es la famosa vaca asturiana? Sí, esta es la que nos da la carne esa maravillosa que comemos después en los restaurantes. Es una vaca rústica, muy bien adaptada al medio para aprovechar todos los recursos que se dan en esta zona. Y aparte eso nos ayuda a mantener el entorno limpio. ¿Por eso es tan buena la carne? Sí. Por lo que comen, me imagino. Por lo que comen, que hay diversidad de hierbas que pueden comer. Es una buena productora de carne, aunque no de mucha cantidad de leche, pero sí de muy buena calidad para que los terneros crezcan fuertes y sanos. Mira si se va a dejar tocar y todo, pero bueno, aquí sabe la carne de... Hombre, es una carne muy tierna, roja, con un sabor un poco fuerte. ¿Te has dedicado siempre tú a esto? No, yo estuve fuera unos años, después volví aquí a la casa de los padres de mi mujer, que son estos, que son mis suegros. ¿Tus suegros? Ah, sí. Hola. Hola. ¿Me presentan los que ustedes saben conocerlos? Este es mi suegro, Ricardo, y esa es mi suegra, María. Seguro que ustedes saben muchas leyendas. Dicen aquí que bien cantos, voy a buscar leña, algo aquí. Y salió de una chica rubia, muy guapa, y estaba se peinando con peina de oro. Y dijo Lelia, ¿quieres mejor el peino o la peinadura? Desgraciado, que me encantaste para siempre. ¡Anda! Una de las historias que me cuenta la suegra de César, es la relación mística que los asturianos tienen con el tejo. Árbol bajo el cual antiguamente se celebraban diversos ritos. Precisamente, es este árbol el que da cobijo a Miguel y Virginia. Una pareja que ha hecho de los frutos del bosque, la base de su gastronomía. Bueno, pues soy Virginia y me dedico a cultivar la tierra, arándanos, frambuesas, grosellas, moras, y luego atender a todas las personas que vienen por este maravilloso restaurante. Básicamente a eso. Soy Miguel Ángel Robles y me dedico igual que ella, cultivar la tierra, transformar los pequeños frutos en las conservas que elaboramos y atender el restaurante en la cocina. Asturias huele a vida, huele a campo, a naturaleza. Sabe a paraíso natural. Aquí los sonidos son todos también de la naturaleza, los pájaros, las ranas. Los cerros de las vacas. Volveríamos a dejar la ciudad por esta maravilla de campo. La ciudad, tanta gente, tantas cosas. Llegas aquí, ves naturaleza, naturaleza, y pues bueno, es casi irremediable. Queríamos trabajar la tierra, hicimos un estudio para ver qué es lo que podíamos trabajar aquí, qué podíamos cultivar, y decidimos qué frutos rojos. ¿Esto qué son? Estos son las flores de los frutos rojos, y estos ya son los arándanos que se están formando. ¿Cultiváis arándanos, frambuesa? Frambuesa, grosella, mora, fresa. Y además cultiváis de una forma completamente ecológica. Sí, 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 eso lo teníamos claro desde el primer momento. Tenemos certificación ecológica. Bueno, este es uno más de la familia. ¿Y qué? Hombre. Cuando no haces algo contra la natura, sino que la naturaleza es una liada tuya para cultivar, lo bueno que tienes es que ella misma se revue. Se defiende. Que viene una plaga y vienen las mariquitas y que se comen los insectos. Exactamente, eso nos pasó el primer año, viene un poco de pulgón, y inmediatamente apareció la mariquita, se comió el pulgón y se acabó. Somos de aquí, bueno, somos de aquí, ya llevamos ocho años viviendo, y ya, bueno, vives como si fueras de aquí, sientes como si fueras de aquí. ¿Tú tienes hasta 100 asturianos? Sí. Bueno, ¿qué me vas a hacer, Miguel? Bueno, pues vamos a preparar un solomillo de ternera asturiana con una salsa de arroz. La salsa, los ingredientes son unos 300 gramos de arándano por 140 de azúcar ecológico de caña, un poquito de vinagre moderna, un poquito de Pedro Ximénez, zumo de limón y mantequilla. Vamos a dejar que el cara me dice un poco. Con el azúcar. Con el azúcar. Supongo que conoce las propiedades de los arándanos, el mayor antioxidante natural, regula el colesterol, bueno, es uno de los 10 alimentos mágicos que, bueno, con el ajo, con el aceite de oliva, con un fumito de arándanos cada mañana, con todas las infecciones de orina. Pues yo creo que ya le podemos dar, porque me da la impresión que a ti te gusta un poco hecha como a mí. Y bueno, ya es dejar que vaya cociendo y que reduzca un poquito la salsa. Acompañamos con unas patitas panaderas, que hacemos ellos también. Un poquito de cebolla caramelizada. La acompañamos ya con una salita. Y ahora creo que me falta eso. Para... Un cubierto. ¿Os veis en la fintura con este proyecto? Sí, sí, la verdad es que estamos a gusto. Siempre haciendo cositas nuevas, ¿no? Es por ti, Ana, de muchas gracias. Por ti, Ana, por dos años. Que sois dos duendes encantados. La ría de Leo esconde tesoros en su interior. Gracias a la riqueza de sus aguas, es un lugar idóneo para el cultivo de la ostra. Con paciencia y siempre un ojo puesto en las mareas, Nuria, Eduardo y Manuel se dedican a criar y recolectar este preciado fruto de mar. Me llamo Nuria y bueno, ahora soy una mezcla de ostricultora y traductora. Cuando vengáis a Asturias no tenéis que perderos las ostras asturianas. Me despido yo asturiano y medio marinero, marinero estero. Han de mirar a la gente que vive en Asturias, pues por el paisaje tenemos, las comidas. Los asturianos podemos ser buena gente, bonachones, amables. Repetiría volver a dejar la ciudad por el mar o por un sitio así tranquilo como Castropol. Porque el ritmo de vida es distinto y porque la luz y los colores que puede uno apreciar son mejores. Esta perla asturiana tiene la suerte de crecer en un entorno único, ya que la ría de Leo está situada en la reserva de la biosfera, río Eohoscos y terras de Burón. ¿Qué hace un madrileño en Asturias criando a Asturias? Bueno, llevo ya casi 20 años, casualidades de la vida también. Trabajaba en una oficina de estudios de medio ambiente. ¿Por qué eres biólogo? Sí, estudié biología y ya tenía un buen trabajo allí, con una oficina tan pequeñita, con un ambiente agradable. Entonces tuve la oportunidad de venirme a Luarca a hacer un trabajo en unos cursillos. ¿Y te gustó? Me gustó, me gustó la zona, me gustaron las ostras. ¿Y después de 20 años qué? Y pues sigo, por ejemplo, los lunes no significan una cosa dura para mí. ¿Cómo es el cultivo? Es una zona protegida, donde se mezcla el agua dulce y el agua salada, que es bueno para las ostras, hay más alimento. Y entonces el cultivo que nosotros hacemos, al ser un sitio de poca profundidad, aquí hay 5 metros de altura, aunque ahora está a baja mar, seco. Entonces utilizamos estas parrillas, sobre estas parrillas se colocan estos sacos y dentro de los sacos van las ostras. Tienen que estar unas horas al día sin agua, ¿no? Eso es, porque se acostumbran a estar en seco, entonces desarrollan más el músculo y se mantienen cerradas luego cuando uno las quiere sacar a la venta. ¿Cuánto aguanta? Pues 8 o 10 días pueden aguantar en seco, sí. ¿Cuántos kilos o cuántas ostras tenéis? Unas 400.000 ostras anuales. 400.000 ostras, no me diga. O sea, que ahora en todo el cultivo que ahora ya empieza a no verse, habrá casi un millón y medio de ostras de diferentes tamaños. Vamos a bajar al parque, que además queda poca agua, Ana. ¡Hala, qué fresquita está el agua! Y ahora lo que tenemos que hacer es soltar unos cuantos sacos. La, 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 la... Pues yo vivo, viento, el chavo, sufre, la, y las olvas, suplacía... ¿Se alimentan filtrándose por la cáscara o viven a Vallaresa? No, abren un poquito la concha, un poquito, un centímetro, un escaso, y entonces empiezan a filtrar agua y a filtrar agua y a filtrar agua y a filtrar agua... Para filtrar agua y para respirar. Río, verde, río, verde, río de tantos... ¡Núria! ¡Núria, que ya llegamos! ¡Que ya estamos aquí! ¡Tantos pues que harán los mis amores! Enséñame lo que haces. Mira, nosotros las hortas ya te han enseñado que vienen estos sacos, pero no crecen todas a la vez, entonces tenemos que sacar el tamaño adecuado. Básicamente, el trabajo que hacemos es... Separar las grandes, por ejemplo. Esta es grande, ¿no? Esta es grande. Estas son las más grandes de todas, ¿ves? Esto es una talla, como una T1, llaman en francia. Tienes que diferenciar, pero les vas cogiendo el peso, mira. ¿Veis? Esta es pequeñita. Esa todavía tiene que crecer un poco más. ¿Y esta no la volvéis a echar? Sí, la volvemos a meter otra vez a la ría, eso es. ¿Más o menos qué peso tienen que tener? Mira, ahora mismo estamos vendiendo una ostra entre 90 y 120 gramos. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Vine a probar suerte. Pero luego, ¿qué te enamora de este lugar? Pues es un sitio precioso, la verdad, hasta aquí se vive muy bien. Y si sale el sol, más. Cuando baja la marea queda totalmente seco. O sea, caminamos por entre medias y esto parece como un prado. ¿Sabes lo que hacen aquí con las ostras? Faves. Faves con ostras, qué rico. Igual que con almejas, pero con ostras. Bueno, pues vamos a seguir clasificando. Mira, esta es muy grande, va para allá. Yo quiero probar estas ostras, ¿eh? Hombre, por supuesto, ahora nos vamos y las probamos, porque eso es lo fundamental. Ah, understand. Chill by the winter. Tienes que sujetarla con la parte cóncava apoyada a la mano. Así. Vale, así. Ajá. Entonces hay que buscar... Mira, ¿ves este filo blanco? Más o menos ahí está la separación de las balbas. Sujetas el cuchillo así, solamente por la punta. Más o menos en la mitad y a la altura de ese filo blanco, ¿ves? Empiezo a meter, ¿no? Sí. No es fácil, ¿eh? No hagas palanca, simplemente así, ¿ves? Sí. La mía ya abrió. Estás cortando un músculo... Ya, ya, ya. La mía abrió también, ya. ¿Ves este círculo? Esto es lo que has cortado. Hasta que no cortas esto, no se abre. Este agua la tiras. La tiro. Y aprovechas para limpiar si te quedó algo de cáscara. Ajá. De abrir. Vale, muy bien. ¿Quieres un poquito de limón? Vale. Porque tú lo tomas así directamente... A veces la tomo sin limón, con limón... Bueno, sí. Tú es tan muy fuerte. ¡Mmm! ¡Qué carnosa! Tan buena. ¡Mmm! ¡Mum! ¿Y esta gelatina que has hecho? He hecho una gelatina de gin tónic, a probar, a ver qué tal. Una gelatina de gin tónic. A gin tónic se le da muy bien. ¡Mmm! Bueno, os digo una cosa, ¿eh? Quiero brindar por vosotros. Porque sois la ostra. Como la ostra. De verdad. Habéis venido aquí. Como la ostra. Monti, pato. Si Julio Verne hubiera sido asturiano en vez de francés, seguro que hubiera terminado sus días en una casa en lo alto de Luarca, escudriñando el Cantábrico a la búsqueda del mítico calamar gigante, y lo hubiese llamado Peludín, que es como el imaginario popular en Asturias lo ha llamado siempre. Pues estamos en el centro del calamar gigante, este es el nombre que tiene el museo, hoy es una realidad, pero hasta hace poco tiempo había sido una mitología. Mi nombre es Luis Laria y me dedico desde hace ya unos 23 años a lo que es, digamos que el mar. Y entonces entendí que había otro mundo singular, extraordinario, en una ingravidez absoluta, que era precisamente el entorno oceánico. Kraken es una palabra noruega que significa monstruo marino. Y de hecho los grandes cefalópodos, los grandes calamar gigantes, hasta hace muy poco tiempo, estaban, digamos que denominados así, en el árbol general. En el caso de la hembra puede llegar a medir 22 metros de longitud, el macho es unas tres veces más pequeño, unos 7 metros, viven a profundidades muy importantes, hasta los 2.000 metros fácilmente, no lo podemos catalogar por otra cosa que por los cadáveres. Tienen un porcentaje muy alto de amonía con la masa muscular, eso hace que sean tóxicos para el hombre. Asturias, básicamente, es el punto más extraordinario en presencia de calamares gigantes, junto con las antípodas. La ría de Leo es una de las desembocaduras más grandes del norte de España. Su entrada puede llegar a medir hasta un kilómetro de ancho. Y durante siglos fue escenario de múltiples batallas. Incluso el famoso corsario, Francis Drake, hizo la vida imposible a los habitantes de esta costa. Justo aquí, en 1719, los españoles hundieron dos de sus fragatas antes de que la marina británica la secuestrara. Me sumerjo para ver los cañones, que todavía hoy reposan en el fondo de la ría. Yo soy Francisco Martínez, soy de aquí de Figueras, todo el mundo me conoce por Pachi, y bueno, soy aficionado a la pesca submarina. Yo soy Valentín, soy de aquí de Figueras también, y lo mismo, mi pasión es un poco la ría y el buceo. Los asturianos somos muy buena gente, muy apacibles y muy tranquilos, sobre todo en esta zona. Desde que somos críos sabemos historias de la ría en cuanto a hundimientos y restos, ya de gente mucho más veterana que nosotros que encontró cosas. ¿Pensabais que eras unos tubos que estaban allí abandonados? Sabíamos que alguien tiró de cualquier cosa y viamos que por debajo de esos tubos desaparecían los peces. Agarré el tubo, pero vi que no me agarré que no era un tubo, que era un cañón. Un cañón. Un cañón de un barco de piratas, de corsarios. Además había tres. Esta ría de Leo está sembrada de barcos hundidos y de pecios, que claro, al ser una ría muy arenosa, como bien sabes, está muy tapada. Y pasábamos por ahí y no se veían, y pasábamos por ahí un millón de veces. Yo tengo, perdóname, una intriga, pero es que como hablan tanto del pirata Drake, ¿no? ¿Esa es su casa? ¿Fue su casa? Esa casa perteneció a Ares Pardo de Nebum y a su familia en su día. La familia del que capturó a Drake era... Sí, era... son familia de él. Los vaqueiros eran un pueblo trashumante que movían sus ganados entre las montañas del occidente asturiano, siempre en busca de los mejores pastos. Uno de los legados que nos dejaron aquellos ganaderos fue un embutido llamado chosco, que les servía de sustento durante sus largas jornadas de trabajo. Soy Agustín, presidente de la IGP del chosco de Tineo. El chosco es un producto elaborado con cabecera de lomo, lengua de cerdo, todo ello adobado con sal, ajo, pimentón y embutido en la tripa, que es lo que es el fiego del cerdo, que le da esa forma tan tradicional y tan espectacular al chosco. Y luego, como estamos en Asturias, pues tiene que ir ahumado, es un producto ahumado. Lo tenemos en el ahumadero aproximadamente de una a dos semanas, un poco variando el tiempo, la meteorología que haga en ese momento, y lo dejamos curar aproximadamente en un mes, un mes y medio. El chosco es un producto que se lleva haciendo cientos de años. Se cree que viene de los vaqueiros, ¿no? Y que en los días de fiesta para ellos era un manjar, era lo que comían el chosco. Se puede comer como embutido frío y como embutido caliente, pero de todas maneras está espectacular de bueno. En la zona de Cangas del Narcea se elabora desde hace siglos esta bebida. Los romanos decidieron hacer más llevadera la búsqueda de oro por estas montañas, elaborando vino. Soy Juan Manuel Redondo, soy enólogo en vino de calidad de Cangas, en Cangas del Narcea, y estamos pues empeñados y ocupados en recuperar a la cultura heroica. Creo que somos la denominación de origen, o lo seremos próximamente, la versión de origen más pequeña de España, y por supuesto estamos pues bastante locos para cultivar los viñedos que tenemos aquí y recuperar pues esta viticultura. Y jugar a vivir, y jugarse en la vida, y volver a morir por las causas perdidas. Y jugar a vivir, y jugarse en la vida, y volver a morir por las causas perdidas. ¡Viva! ¡Qué barbaridad! Salimos del bosque y llegamos a la viña. ¡Madre mía! Pero ahora entiendo por qué se llama viticultura heroica, porque esto es... ¿Pero qué pendiente tiene? Pues andamos por el 50%, 40 y tantos, 50%. Estas viñas pues tienen 80, 90 años. ¿Y para trabajar la tierra y todo, cuando recogéis la uva, qué tenéis que hacer? Esto es a mano totalmente, ten en cuenta que tanto la parte arriba como la abajo, pues la gente, los vendimeadores, van por la línea de cultivo pues vendimeando, recogiendo la uva pues en cajas o en pequeñas cestas, las van sacando. Porque aquí no puede entrar maquinaria. No, aquí nada. Aquí como mucho un pequeño tractor a donde estamos, para ir cargando y bajar la uva a la bodega. Son variedades únicas, ese verdejo negro, ese carrasquín, ese albarín negro, ese albarín blanco, son variedades que son las vamos a encontrar aquí. Y vamos a buscar una cepa, mira, esta ya está limpia, ya veis que tiene el tronco limpio, pero hay por ahí alguna que vamos a buscarla y vamos a desmamonarla. 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 Desmamonar, se llama por aquí, que es quitarle los chupones. Sona un poco mal. Sí, quitarle los chupones, que también suena mal en estas épocas. Desmamonar, para quitarle los chupones. Eso es lo que vamos a hacer. Pues vamos, yo te ayudo. Madre mía, pero sí. Agárrate. Mira esto, por ejemplo. Fíjate que vejece, que solo tiene la corteza ya. Entonces, ¿cómo tengo que desmamonarla? Mira, desmamonar, ¿qué pasa? Que todo esto de aquí le está quitando vigor al racimo. Entonces, son chupones. Vamos a deschuponar, vamos a hacer así. Arrancamos. Y volver a morir por las causas perdidas. Y aquí, pues ya nos va a dar los racimos. Están lustrosas y hermosas. Qué bonito. Esto nos va a dar la uva aquí. Está preciosa. ¿Desde cuándo se empezó a cultivar? Pues posiblemente... Siempre se pone la referencia de la fundación del monasterio de Corias, en el año 1100. Entonces, estamos hablando ya casi casi de mil años. Era un monasterio muy poderoso y era propietario de la mayor parte de los terrenos que nos circudan. No sabían nada los frailes benedictinos. Lo que tenemos que hacer es bajar al monasterio y tomarnos un minuto en el monasterio de estos viñedos, además. Hombre, yo quiero probar ese vino. Me ha encantado. De verdad que no había visto una cosa igual en mi vida. Buenas. ¿Qué tal, Pío? Encantada. Yo vengo ocupado. Sí. Ana quería tomar un vino en el monasterio y bajamos a conocer el monasterio. Quería conocer el famoso monarmo, hombre, el retablo. Por favor. Mucho gusto. Bienvenidos. ¿Pasó? Vamos, vamos. 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 Los romanos colocaron los cimientos para la producción del vino de Cangas. Pero pasaron diez siglos hasta que los monjes del monasterio de San Juan Bautista de Corias, conocido como el escorial asturiano, impulsaran la producción vinícola. Todo gira en torno a esta bebida, incluso la propia iconografía del monasterio. La belleza del lugar. El esfuerzo en los viñedos. La historia. Todo ello impregna el sabor profundo y a tierra que tienen estos vinos de Cangas. Mi cabeza sale del monasterio repleta de leyendas. Sigo mis pasos por el llamado Camino Jacobeo Primitivo, el mismo por el que peregrinó el rey Alfonso II el Casto. Con la magia que hay en estos bosques, no me extrañaría que lo que veo forme parte de la realidad. Además de historias y leyendas, la tradición oral asturiana se ha encargado de pasar de generación en generación una sabiduría en la cocina inigualable. Las responsables de transmitir ese legado son conocidas en Asturias como guisanderas. Maite es una de estas guardianas. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Maite? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. ¿Qué me vas a enseñar a hacer? Potaje de berzas. Potaje de berzas. Que para un día como hoy, con el frío que hace... Las estudias dicen que la fabada es lo más importante. Lo que conocen fuera de Asturias, lo que se come aquí de verdad es esto, las fabas, las patatas, las berzas... Soy Maite y soy cocinera de Casalula. Ser guisandera para mí es un orgullo porque no olvidaremos nunca lo de atrás. Me defino como guisandera y asturiana. Enseñar a mi hija es un poco más difícil porque tiene un carácter más fuerte que el mío. Es más difícil. Ella lo coge todo porque es una esponja y lo absorbe todo, pero no es como... Ella no quiere ser como su madre. Desde que estoy en el club puedo decirte que aprendí a ver la vida de otra manera. Asturias es diferente, o creo que es diferente, porque lo hacemos todo con el corazón. Somos naturales 100%. Me quedan muchísimas cosas por hacer, o espero que me queden muchas cosas por hacer. A la berza le tenemos que dar primero un hervor para que pierda un poquitín la fuerza. Y luego, por otro lado, vamos a poner a cocer las fabas, que es el primer paso porque... Estas las has puesto a remojo previamente. Ya están a remojo. Las fabas. Aquí te voy a poner... Sí, te voy a poner... Pero las fabas le echas el agua. Las cubres de agua fría. Fría. Madre. Un trozo de tocino, que como veis viene brudo bien guapo. Y bien generosas las raciones. Sí. Pues esto nada, esto ya lo ponemos aquí y lo dejamos. ¿Esto qué es? Perdona. Estos son los huesos de Gutiecho. La columna del gocho. Del gocho. Ah. La columna. Adobada con ajo y sal y pimentón. ¿La adobas tú, por supuesto? Sí. Y lo adobamos, le falta ese otro paso de meterlo... ¿En la tripa? En la tripa. Exactamente. Pero es fresco. Sí. Vale. En la reunión anual de la asociación de hostelería dijeron tenemos que hacer algo con nuestras mujeres. Pues ahí se formó el club, nos presentamos, muchas no nos conocíamos. Entonces las misanderas, hacemos una reunión mensual. Nos invitan a ir a cocinar a un sitio. Entonces van cuatro misanderas a difundir un poco la cocina de los turianos. Sí. ¿Hay alguna que se guarda algún secreto? Hay una que además lo dice públicamente, aparte de las que se lo... Esmeralda del Dalón. Ella dice que la merruza de la sidra que no da el secreto a nadie. Que no da el secreto. Es muy importante escacharlas, no corcharlas. Creep on it. Creep on it. Entonces, aquí ya tenemos las pavas, las berzas... Las berzas. Y el compago, todo. Ya ha cogido un color buenísimo, ¿eh? Sí. Entonces ahora vamos a sacar el compago para añadir las patatas, para poderlo revolver bien todo. Ahora la tapamos y la dejamos aquí. Que vaya plop plop. Entonces la pruebo luego, ¿no? Sí. Mejor. Mientras el pote se prepara, conozco algunas guisanderas y escucho las historias que hay detrás de estas mujeres. Menuda pandilla de guisanderas. Bueno, aquí estáis una parte. Una pequeña. Estamos gastando de dinero. Otra guisanderas. Es que eres la heredera. Yo, bueno, de eso dicen. Buah. Buah. Esto está que te mueres. ¿Necesitas algo? Mmm... ¿Sí o no? Pues... no. No. No, no. No necesitas algo porque tiene todo mucho sabor. Si la foto es buena, justo en dosièmes colones... Entonces ahora ya lo pasamos aquí. Lo ideal es que esto vaya luego hirviendo aquí. Hay un truco, que ese es un truco que yo siempre digo, aunque mucha gente dice que no se dicen todos, y es... Cuando haces fabadas... Sí. La fabada que te sobra... Sí. La guardas. Sí. Y el primer paso que hicimos hoy... Sí. Pones directamente a cocer las berzas con el compango, le añades... Cuando echas las patatas, echas las fabas que tienes de la fabada y te va saliendo el caldo. Mucho más espeso y además que ya está súper reposado. Una cosa. Oh, no, no. Cómo lo coméis... El compango dentro... Mientras fluye la charla, soy consciente de mi suerte como viajera. No tengo que recordar los días, sino momentos como estos. En mi última escala, vuelvo a encontrarme con algunos de los amigos con los que tanto he aprendido en este viaje. Seguro que tendrán ganas de una buena seira. ¡Voy a la Luisa! ¡Pero bueno! ¡Qué bien vivís aquí, hombre! Un guiso de pulpo buenísimo. Vamos a sentarnos aquí. A ver, pauna, pauna. A ver, cocinera. Venga, vaya pinta que tienes. Pero es que con el viento no es fácil. No, 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 que no se me vuelve. Termino el día escuchando más historias de estos pescadores, que aseguran haber visto calamares gigantescos embarados en sus redes y la de espíritus de dos amantes que aún se aparecen en mitad de la noche. Todas estas leyendas me hablan de un pueblo orgulloso que de alguna forma tiene que explicar la magia de vivir y formar parte de un lugar único y maravilloso como es este occidente asturiano. Asturias es diferente porque lo hacemos todo con el corazón. Repetiría volver a dejar la ciudad por el mar o por un sitio aquí distancido como el barrio polvo. Asturias vuela a vida, vuela a campo, a naturaleza. El asturiano es una persona que ama mucho a su tierra, a las hidras, sus costumbres. Los asturianos somos muy buena gente, muy apacibles y muy tranquilos. Somos naturales 100%. Yo soy de los que digo que nunca se sabe bastante. No, no, no. Sí, sí, estás continuamente aprendiendo. Siempre aprende, siempre, siempre. Asturias me ha transportado del azul al verde, de lo auténtico y lo real, a su mundo mágico y de leyendas, para finalmente quedarme con lo mejor de los dos. Porque el que no cree en la magia, nunca la encontrará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!